como están queridos amigos de youtube aquí Chulupian una vez más con ustedes junto con marcia tenemos ya aquí el siguiente vídeo sobre desarrollo personal como sabemos no todo aquí en esta vida es exclusivamente espiritual con eso quiero decir que hay una parte práctica y esa parte práctica pues va de la mano con la parte espiritual muchas de las veces nosotros nos encontramos en una situación en que tenemos demasiado estrés no estamos contentos en el trabajo no estamos contentos con nuestros estudios en nuestra vida secular y si es que no encontramos un balance ahí y si es que no encontramos una tranquilidad una paz ahí entonces cómo vamos a poder indagar o practicar una vida espiritual eficaz o que sea para desarrollo entonces por eso es que hemos traído estos vídeos y por eso es que marcia está aquí esto es una cadena de vídeos para las personas que están viendo aquí la primera vez por favor vea los otros dos o tres vídeos son ya cuatro tres tres del cuarto vídeo para que así vayamos aprendiendo juntos entonces vamos a dejar aquí el paso a que marcia empiece y empezamos bueno gusto estar aquí otra vez y vamos a comenzar con este tópico que es tan interesante y al mismo tiempo es tan técnico en cierta manera y es armando mi hoja de vida muchos de nosotros decimos bueno para que para que están tenemos que armar la hoja de vida es importante y aquí en esta diapositiva puse algo que realmente quiero que lo pensemos mucho cuando estemos haciendo esto porque no hay una segunda oportunidad para crear una primera impresión eso es extremadamente importante porque la hoja de vida va a irse donde la persona que va a coger el empleador y esa persona va a determinar quién es usted basado en lo que usted está poniendo ahí así que por esta razón tenemos que tomar bastante conciencia en cómo hacemos nuestra investigación tenemos que poner mucho esfuerzo y créanme que este esfuerzo les va a pagar les va a pagar porque van a estar muy bien representados y también comúnmente decimos hoja de vida o carrera de vida ahora yendo al segundo diapositivo tengo aquí la foto de la llave y por qué es porque nosotros tenemos en nuestras manos la llave para ir así al siguiente paso y esta llave tiene que ser de una manera muy sencilla clara y con mucha precisión la clave está en esto cuando nosotros empecemos a poner en nuestras hojas de vida todo lo que tenemos que poner tenemos que ser sencillos tenemos que ser claros y tenemos que tener mucha precisión ahora en la siguiente parte vamos a entrar a lo que tiene que ver la hoja de vida en sí pero sin antes irme sin antes de dejarles saber lo que realmente significa una hoja de vida y muchas de las veces nosotros vemos y en las temas en las organizaciones que necesitan el cv y no sabemos qué es el cv el cv viene de latín que significa currículum vitae y es la carrera de vida de ahí sale esa esa palabra también esta viene hacer una carta de presentación de todo lo que son sus logros en académicos y de trabajo y es la manera por la cual usted va a comunicarse sin estar presente en la hoja va a llegar a esa persona usted no va a estar ahí en el físico en cuerpo pero la hoja va a estar por usted así que es muy importante que sea bien representada es el primer paso que usted da para darse una oportunidad para escalar al siguiente nivel o sea después de la hoja de vida la persona lee y dice wow esta persona si esa persona realmente creo que tiene una oportunidad de trabajar en este lugar y acuérdense que estamos hablando de buscar el lugar de nuestros sueños así que nosotros tenemos que poner mucho énfasis en esto yendo al siguiente diapositivo vamos a entrar ahora sí en lo que tiene que ver con la hoja de vida y esto es muchas de las cosas que ustedes van a ver aquí posiblemente ya lo saben pero no es malo ponerlos para las personas que recién están haciéndolo por la primera vez y quiero recalcar unas pocas cosas en cada uno de estos puntos en el primero que son los datos personales muchas de las veces nosotros cogemos correos electrónicos con nombres de muñecos o con nombres de que tal vez alguien nos dio cuando éramos niños y no ponemos realmente algo que se ve profesional y les voy a dar un ejemplo mío mío propio a mí cuando era pequeña me decían gatubelina entonces a mí me encantaba y todo el tiempo mi correo electrónico era gatubelina hasta que alguien un día me preguntó y me dijo y bueno y quién es esa gatubelina entonces ese dato me dio vergüenza porque estaba sentada en una entrevista y y digo soy yo dice y de dónde sale ese y realmente me puse en jaque yo mismo porque no no tuve la visión no tuve alguien que me aconseje bien en decir hey no ponga ese correo electrónico porque realmente no no se ve profesional así que para los todos que tenemos un correo electrónico que tiene que significa algo grande para nosotros dejémosle para tal vez para para hacerlo entre amigos pero cuando usted va a una entrevista tiene que ser algo profesional y preferentemente su nombre querías preguntarme algo no 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 estaba riendo no estaba acordándome sí bueno en cuanto al perfil en el perfil vamos a hacer por lo menos unas dos o tres líneas esta tiene que ser preferentemente de todo lo que tiene que ver con logros por ejemplo el año pasado usted fue vendedor número uno en todo su distrito usted tiene que poner ahí nombrado el vendedor número uno en el distrito entre 500 vendedores pero algunos de nosotros estamos recién comenzando entonces lo que yo aconsejaría es que pongan cualquier tipo de experiencia que tengan cuando hiciera un voluntariado puede ser esto en la escuela a donde fueron a la universidad o tal vez en iglesia o en alguna organización donde están haciendo tipo de voluntariado pero siempre teniendo en cuenta que cualquier experiencia que se ponga va a ser dirigida al trabajo que estamos aplicando porque muchas de las veces yo he podido leer hacer hojas de vida con mucha información pero no tienen nada que ver con el trabajo al que están aplicando y la información es muy buena muy poderosa pero no tenía ninguna conexión en cuanto a la historia de trabajos siempre comenzamos con el más reciente y si usted sigue en ese trabajo no se olvide de poner la fecha que comenzó y poner presente de esa manera la persona sabe que usted todavía está trabajando en esa institución y así continuamos hasta la hasta la primera ahora aquí para las personas que tenemos ya años de años trabajando pongamos lo que es más relevante al trabajo que estamos aplicando y también a veces nos ha pasado en la historia de nuestras vidas que nos quedamos en un trabajo por poco muy poco tiempo es mejor no poner eso en el resto en la hoja de vida porque ocupa mucho espacio pero usted tiene que estar listo para hablar cuando le pregunten qué pasó de esta fecha esta fecha usted tiene que estar listo para poder hablar cuando le pregunten no se olvide el nombre de la organización es muy importante y la organización tiene que ser sin faltas de ortografía la ciudad en la que trabajo la fecha y por supuesto la fecha que comenzó y la fecha que terminó un una breve descripción del trabajo que usted hizo y en esto me me refiero específicamente a los a las tareas que usted desempeñaba en ese trabajo ahora muchas de las veces son muchas las cosas que desempeñamos desempeñamos en los trabajos y tenemos que concentrarnos siempre tenga en mente al trabajo que estamos aplicando no sé si tienes una pregunta en esta hoja no 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 yo tenía una pero pero no pero ya respondiste a mí mismo ok pero no te preocupes después de un ratito si tengo siguiendo con el mismo tema en los estudios no se olviden de poner el nombre de la universidad el título certificaciones y el año en que se graduaron muchas de las veces si es que usted ha terminado con honores sería bueno tal vez que ponga al lado de la universidad y el título que adquirió el el puntaje que acumuló si es que estuvo con honores ahora habilidades describa las habilidades siempre teniendo en cuenta a lo que estamos aplicando porque les menciono esto muchas de las veces personas ponen grandes habilidades que tienen pero no tienen nada que ver o no van a ser utilizadas en la posición que están aplicando y tenemos que tratar de hacer lo más conciso posible referencias y esto les digo porque me ha sucedido en el pasado en el a mí en el pasado que personas dan nombres de ex jefes de ex empleados o alguna persona que han conocido para que les llamen pero cuando nosotros llamamos a verificar las personas ni siquiera se han enterado que que fueron dadas como referencia entonces antes de que usted vea a alguien como referencia comuníquese y avísele que está queriendo hacer para que esa persona esté preparada y pueda dar una buena referencia porque lo que estamos buscando es que las referencias sean buenas y por lo menos tiene que ser de tres personas y lo más aconsejable es que sean personas con las que usted ha trabajado o de alguna manera usted ha estado vinculada en el mundo del trabajo si es que personales casi no se recomienda pero si es que no tiene otra opción trate de poner a personas que de alguna manera ocupen un cargo alto público y que manejen gente esa sería mi recomendación aquí en el caso de un caso de estudiantes en el caso de estudiantes todavía no han trabajado todavía pero ya están a punto de trabajar están buscando claro eso es bien importante podemos referirnos a los a los profesores de las instituciones con las que han estado me imagino que siempre hay algún profesor que está deseando que les vaya muy bien y les está haciendo el el mentor de alguna manera o simplemente alguien o algún jefe de departamento en la universidad puede ser una gran referencia una carta si eso es un buen punto gracias vamos al siguiente día positivo y seguimos aquí ahora en este mundo en el que nos movemos y todos estamos visitando todos los países y estamos por todo lado se necesita mucho que las personas sepan idiomas y es bien importante mencionarlo si usted realmente lo domina o si usted está en algún nivel y menciona en el nivel que está por ejemplo si es que usted habla inglés o habla español o francés diga francés en el nivel 4 y tal vez le van a explicar más o menos a qué nivel se encuentra es en ese nivel 4 pero es importante que usted se sienta confidente que puede hablarlo y que puede leerlo para que de esa manera no se tomó no se tome como que está dando algo falso en su hoja de vida la carta de presentación muchas veces nos preguntamos si es que la carta de presentación realmente es necesaria todo depende depende del trabajo al que vayamos a aplicar hay trabajos que son de tipo ejecutivo altos y me parece a que sería muy conveniente mandar una hoja de presentación pero lo recomendable es que no sea mandada en el mismo con en conjunto sea no sea anexada sino que sea mandado por separado porque porque la carta de presentación es la carta de la que le está abriendo a usted las puertas y el y la hoja de vida más o menos va a ser un complemento a la carta de presentación entonces por esa razón es que tienen que ir separados ahora en el caso de que de que haya un trabajo por ejemplo que tenga que ver con gráficos o que sea de computadoras o que es lo que sea algo técnico tal vez usted tenga que poner en su carta de presentación un portafolio entonces tiene que tomar eso en cuenta así que no sé si luego en el luego en en las siguientes páginas en los siguientes días 10 positivos esté pero tal vez alguna gente no sabe la diferencia entre lo que es una carta de presentación y la hoja de vida bueno eso podemos explicar ahorita claro la carta de presentación más o menos es un párrafo un párrafo dos párrafos que describen quién es usted y el objetivo que tiene en cuanto a la organización y la posición que está yendo a aplicar eso ahí va a entrar todo lo que usted es en cuanto a la posición que está aplicando es una manera de venderse básicamente piensen ustedes si es que esta es mi oportunidad y puede escribir dos párrafos cuál sería la mejor manera de vender mis mis habilidades en todo lo que yo puedo ofrecer a ese lugar eso eso básicamente es la carta de presentación y la hoja de vida viene a ser más o menos como una una historia de dónde de dónde comenzamos y a dónde estamos y todas las habilidades que hemos adquirido durante los años o sea como creemos crecido de una manera digamos de una manera se me fue la palabra profesional aquí está muchas gracias sí no digo mucho pero lo que digo vale a ver no decías algo no 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 sé si que eso aclara tu pregunta sí porque puede ser que existen algunas personas que ven los términos no y porque esto esto es para mí entender esto se aplica para cualquier tipo de trabajo si es que son trabajos de tipo ejecutivo o si son de trabajos de tipo mantenimiento es igual de todos modos estos estos principios se van a aplicar entonces yo pensaba en personas que quizás están aplicando para trabajos de mantenimiento o quizás sus primeros trabajos en jóvenes por ejemplo que estén trabajando en cadenas como se dice como mcdonald's esas cosas no quiero mencionar mucho comida rápida y no saben no saben o no han oído nunca que quiere que esto en español carta de presentación entonces hay una diferencia cuando dice ella y una carta de presentación a lo que es la hoja de vida son dos cosas son que van de la mano pero como dices deben estar separadas y siempre si es que tiene alguna pregunta con mucho gusto escríbanos y yo trataré de en los comentarios en los comentarios y en los comentarios lo más que pueda si es que es algo específico porque una de las una de las cosas de que si mientras más comentarios haya nos ayuda también al canal no solamente las suscripciones aunque obviamente eso también nos ayuda mucho pero mientras más se comente más más sabemos qué es lo que ustedes necesitan entonces aquí podemos podemos responder podemos desarrollar un poco más así es bueno vamos a la siguiente página y en la siguiente página éste son unas recomendaciones generales algo que realmente es bueno tomar en cuenta y para para hacer esta hoja de vida lo mejor posible muchas de las veces hemos visto que cuando nos entregan la hoja de vida el título arriba que debe ser su nombre primero siempre dice hoja de vida son nunca 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 ponga título hoja de vida en su hoja de vida simplemente tiene que ser toda la información que hemos visto anteriormente comenzando por su nombre a nunca ponga datos privados como por ejemplo su edad su estado civil eso simplemente no 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 se deben poner en una hoja de vida porque primeramente no es su la persona que le está entrevistando ni siquiera debe preguntarle qué edad tiene usted porque ya estaríamos entrando en unos tópicos legales ahí es decir que usted nunca ponga sus datos privados así le piden una fotografía que en algunos lugares lo hacen la fotografía tiene que ser muy muy profesional si fuera posible con su traje de poder que ya hemos visto tómese una foto para que esa foto sea la que esté entregando para que le vean que tengan esa imagen de quién es usted la cara puede sonreír un poquito tal vez o tal vez un poquito serio pero pero nada de haciendo caras y haciendo ojitos ni sacando los dedos por al lado no tiene que ser una persona tiene que mostrarse profesionales es bien importante y ustedes se sorprenderían cuántas veces nosotros vemos esto es por eso es que estoy mencionando pero para las personas que saben pues quiero me da mucho gusto ser concreto ya que más de dos hojas de largo el entrevistador se aburre lo recomendable realmente es una hoja es por eso que en los días positivos anteriores estaba mencionando que tenemos que ser concisos concisos tenemos que irnos al punto no poner más de lo que debemos poner no en no pongan trabajos donde estuvieron ahí por dos semanas dos meses no pongan extensamente las descripciones del trabajo y una mañana tenía que sacar el dinero tenía que ser esto no cosas que realmente sean bien importantes y que describan la función importante que usted hacía ahí y recomiendo una página eso 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 está interesante porque a veces podemos confundir podemos podemos poner ahí en la hoja tú tenía que hacer esto tenía que hacer tenía que hacer el otro más de eso no necesariamente era su responsabilidad eso es lo que está diciendo exactamente entonces más bien a la persona que está que le está entrevistando le va a interesar de qué era responsable usted claro en vez de poner qué es lo que tenía a no ser que ya en una aplicación que es diferente le preguntan qué hacías entonces eso es muy diferente eso es diferente pero en la hoja de vida la hoja de vida qué es lo que más va a impresionar relativamente eso que tenemos que pensar por ejemplo hace años en un trabajo nosotros teníamos como como 100 empleados debajo de nosotros pero que era realmente lo más importante de ese trabajo ese trabajo era generar ventas y nosotros teníamos que generar una cantidad x de ventas al día entonces era como nosotros manejábamos responsable de ventas de tal tal como manejábamos nosotros a los empleados para que produzcan esas ventas o sea esa era la llave entonces nosotros tenemos que tratar de ver qué es y qué va a resaltar más cuáles son las cualidades que van a resaltar más cuando usted pone esa frase a eso nos referimos muy bien yendo a la siguiente página o a la siguiente diapositiva seguimos con las recomendaciones generales y mucha atención en la ortografía gramática es extremadamente importante ya que refleja su carácter ¿por qué decimos su carácter? porque si es que vemos que una persona viene con una hoja de vida que tiene muchas faltas de ortografía que tiene tachones, borrones, la compañía donde está aplicando o donde trabajaba no tiene el nombre correcto están las letras mal escritas ¿qué es lo que refleja realmente usted en ese punto? que realmente no tiene carácter, que no le importa, que tal vez es desordenado, que no tiene atención que no le importa cómo usted hace su trabajo es el reflejo de su trabajo es por eso que esta parte es extremadamente importante para buscar un buen trabajo no incluya trabajos que hayan sido solo de pocos días o de pocas semanas o pocos meses como mencionábamos anteriormente cuando responda a preguntas no responda solamente sí, no no responda sí, nosotros allá hacíamos pero eso ya viene a ser perdón, eso ya viene a ser como de entrevista no necesariamente porque a veces cuando mandas las hojas de vida en algunas compañías ah, mírame en algunas compañías te hacen que contestes ciertas preguntas entonces tienes que ser bien conciso o sea, son pequeñas pero esta es una práctica por supuesto para la entrevista por supuesto cuando tienes que aplicar o tienes que mandar tu hoja de vida antes de que mandes tu hoja de vida te hacen preguntas de este tipo entonces tienes que ser bien clara y no alargarte mucho y siempre ser honesto ser honesto en la información que entrega ya que siempre va a ser verificada ahora tenemos en la mente que hasta este punto tenemos que ya conocernos bastante quiénes somos qué hemos hecho cuáles son nuestras habilidades qué podemos hacer o sea, este descubrimiento toma un poco de tiempo pero cuando llegamos a a tenerlos ya en nuestras manos es de tanto poder porque usted va a poder coger todo lo que usted ha hecho y va a ponerle a servicio de donde quiere ir y eso es es bien importante quería preguntar algo ahí sí en la semana pasada o hace unas dos semanas no me acuerdo en cuál en cuál presentación era pero nos decías que debíamos estudiar la empresa a la cual estábamos aplicando entonces yo creo que esto va de la mano con la hoja de vida porque muchas de las veces cuando yo cuando yo era gerente en un lado veía que tenían hojas de vida pero la misma para todo sitio sí no es cierto entonces como que no han estudiado a la compañía entonces o a la empresa y como uno que bueno o sea pero no pero si es que en cambio viene una hoja de vida que parece diseñada como quien dice para la empresa a la cual estás aplicando así es por ejemplo si estás aplicando para una empresa X no va a ser lo mismo que para la otra empresa no no porque cada cada compañía o cada empresa se enfoca en diferentes cosas puedan que pueda que todas todas quieran el mismo objetivo que son ser número uno tener muchas ventas o tener más clientes pero cada una de ellas se enfoca de diferente manera es decir nosotros hacemos la investigación y no vamos a investigar en todas pero como dijimos al principio hacer la lista de las que más le interesa descubrir qué es lo que tiene esa organización y dejar de diez dejar en cinco y desde esas cinco saber más o menos responder y ser honesto a todo lo que lo que uno está poniendo en su hoja de vida en la siguiente diapositivo tenemos creando oportunidades para trabajo y aquí más o menos se refiere a lo que tú estás mencionando la investigación ya estamos listos ya hemos buscado muchas cosas ya hemos buscado muchas compañías ya hemos ya hemos llamado hemos ido a las páginas webs pero también quiero que tengan en mente que esas hojas de vida cuando sean distribuidas manden o formen una red de amigos y familiares ustedes se sorprenderían cuántas veces sus amigos conocen a otras personas o sus familiares conocen a otras personas a las cuales ellos están conectados con el con el algo similar con el trabajo que usted quiere hacer pero si usted no forma esa red usted nunca va a saber y le aseguro que si después de que su hoja de vida esté hecha y les entrega tiene las posibilidades bien altas oficinas de empleo hay oficinas de empleo que le ayudan oficinas de recursos humanos cuando estamos haciendo la investigación en esas corporaciones que nos gusta definitivamente llame a los recursos humanos haga preguntas como que usted fuera un prospecto pregunte no tiene nada de malo y si usted recién se graduó hay siempre un departamento en cada universidad o colegio que hay donde hay consejeros y se llama es ayuda para el estudiante y hay consejeros y realmente son muy buenos le ayudan y le dan guía no sé si tienes alguna pregunta acá vamos a la siguiente que es una reflexión cualquier cosa que la mente del hombre puede concebir y creer puede ser conseguida así que si nosotros nos ponemos en la mente que es lo que queremos lo vamos a conseguir porque ya creemos que ya lo tenemos y es muy importante tener esa convicción y más que nada usted ya está trabajando tan duro y está llegando al final de la meta cuando acabe todos los ejercicios y haga todo esto usted va a conseguir lo que quiere esto es lo que les puedo dejar ahora no, no, no no te escapas no te escapas no te escapas yo quería dar un comentario y muchas de las veces viendo desde el aspecto espiritual ustedes dirán que de que de espiritual tiene todo esto y todo es espiritual ya sabemos que aquí el canal es espiritual en ese sentido pero a veces no es tan obvio entonces hay muchas muchas personas que están siempre queriendo hablar o hablan así con los siguientes términos dicen hay que salirse del sistema o el sistema nos está gobernando o el sistema es corrupto y así un sin número de cosas pero lo que realmente hay que entender es que para salirse entre comillas del sistema la única manera de salirse es comprenderlo y ser un máster de ese sistema no se va a salir si no se da duda entonces estas cosas de aquí nos parecen sencillas y simples y nos parecen que son como del sistema y si son pero si es que una persona se vuelve máster del sistema le va a hacer todas estas cosas de una manera natural y no porque alguien le impone o sea no porque viene alguien una corporación y dice tiene que estar así sino porque ya va a ser un reflejo de lo que es usted por dentro no es cierto si es que la hoja de vida como decía Marcia está con muchas faltas está con muchos borrones está doblada está sucia está completamente mal presentada entonces eso es un increíblemente eso es un reflejo de su estado interior increíblemente ahora si es que le sucedió un accidente eso es una cosa pero estamos hablando si es que le presentó así de esa manera entonces eso también refleja de lo que como nos llevamos como estamos por dentro entonces si es que tenemos un sueño y queremos vamos a decir así manifestar algo y manifestar algo dentro de este mundo para poder hacer algo algo diferente hay primero que entender al sistema hay primero que entenderlo comprenderlo bien y saber cómo manifestarse dentro de ese sistema dentro de esas pequeñas reglas que ni siquiera en este caso no tiene nada de malo no sé qué opinas de eso sí cuando estabas hablando se me vino algo a la mente todo lo que nosotros hacemos desde el principio el mismo hecho que nos moleste que no estemos contentos en un lugar donde vamos todos los días donde pasamos la mayoría mayoría del tiempo y nos damos cuenta que algo tenemos que hacer o recién salimos de la universidad donde estamos graduando o simplemente quiero otro trabajo ese mismo momento en que nos damos cuenta que algo está mal esa es la primera semilla que nosotros estamos poniendo en algo que puede dar mucho fruto pero esa semilla no realmente no va a dar fruto si nosotros no la cultivamos y cómo vamos cómo estamos cultivando esto haciendo todo este trabajo no es algo sencillo toma mucho esfuerzo pero yo realmente creo que cuando uno se esfuerza cuando uno cultiva esa semilla cuando uno le pone agüita le pone todo lo que tiene que propone amor el resultado es grande y también cultiva su parte espiritual porque usted se empieza a conocer más y más y más cada vez y descubre cosas que realmente usted ni siquiera sabía que estaban dentro suyo así que sigamos adelante es siempre cada día es un día que seguimos progresando y acuérdense que si es que hoy tal vez no tuvimos el ánimo para hacerlo mañana es otro día comencemos y sigamos adelante y que nos tienes para el próximo tema cuál es el próximo tema estaba pensando en algo que es realmente muy importante y es muchas de las veces cuando estamos en esta en esta rutina estamos tratando de conseguir un trabajo que nos agrade nos viene algo que a veces es algo bien poderoso y nos detiene y es que nos empezamos a comparar con todo el mundo nos empezamos a comparar con todo así es con todo lo que usted puede imaginarse y a veces eso nos detiene entonces yo quería hablar hablar de ese tópico la siguiente semana que es muy importante para continuar con esta búsqueda que estamos haciendo me parece muy bueno no olviden de 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 hacer comentarios para poder seguir adelante de suscribirse y de mencionar si es que les gusta estos videos sabemos que sí porque se ve se ve en youtube se puede ver cuánto nos escuchan y se ve que estos videos han estado escuchando mucho no necesariamente tiene muchas vistas pero eso claro claro que nos interesa pero nos encanta que han podido ver todo el video o sea hay algunos videos míos hay algunos videos míos que ustedes no ven todo o sea veo que ve si son 15 minutos veo que ven 10 minutos y no sé qué pasó después de eso pero estos videos ven todo hasta que se acabe entonces eso se ve entonces eso lo único que estamos pidiendo es que hagan que hagan comentarios que no tengan miedo de hacer preguntas si es que podemos hacemos la respuesta que está allí mismo en el comentario o en el video mismo o si tienen algún tópico que también realmente les tienen como pregunta por mucho tiempo déjenos saber nosotros con mucho gusto trataremos de hacer lo posible para ayudar bueno cuántos tópicos nos tenías listos bueno tenemos por lo menos tres más tres tópicos bueno entonces si es que no hay más dejamos ahí no hay más gracias por por atendernos gracias por escucharnos y que tengan una semana fabulosa muchas gracias y hasta la próxima gracias